Así que por fin conseguiste barba ya sea por minoxidil, por trasplante o por viejo Y resulta que te ves peor con barba que sin barba Trabajaste tan duro y fuiste tan paciente esperando que te saliera una barba medio decente Y bueno, tal vez no te ves peor, pero te ves raro Simplemente no encaja bien la barba contigo Vato, antes de que te rindas y te quites toda esa barba Este es el mayor error que la mayoría comete cuando por fin consigue una barba No buscan el estilo de barba que queda mejor de acuerdo a su forma de cara Así que hoy te voy a ayudar a cómo lucir tu barba según tu forma de cara Existen 7 formas de cara y puede ser un poco confuso saber cuál eres Así que te ayudaré a saber qué tipo de cara tienes enseñándote a un youtuber que ya conoces Empezamos con el tipo de cara oblonga ¿A qué pasó? ¿A qué no te sabías esa? El tipo de cara oblonga o alargada no se conoce mucho Y es por esto que por mucho tiempo yo pensé que tenía el tipo de cara ovalada Leía que las caras ovaladas pueden hacer lo que quieran y decía con madre Luego cuando probaba estilos y no me quedaban Me puse a investigar y una cara oblonga es notablemente más larga que ancha Sé que cómicamente más larga Una vez que lo ves así no puedes dejar de verlo, ¿ah, güey? Entonces con la cara oblonga lo último que quieres hacer es alargarla más Entonces tienes que evitar las barbas largas Lo siento, la barba de vikingo no es para mí Es mejor una barba recién rebajada o completa Pero proporcionada, no muchísimo más larga de abajo que de los lados Esto nos trae a la ovalada, que es la más común No es tan larga como la oblonga Es más ancha de la frente que la quijada Y la quijada no es muy marcada, es más redonda y suave Aquí tenemos por ejemplo a Juan Daniel Osorio y a Eduipa Y sí, es correcto Al no tener debilidades estructurales o proporcionales Las caras ovaladas prácticamente pueden usar el estilo que sea Siempre y cuando no sea muy redonda la barba porque la quijada ya es suave Aquí es mejor líneas rectas e intentar angular la barba un poco más La tercera forma de cara es el corazón, güey La frente mucho más ancha que la quijada y esta en punta No pude recordar a nadie pero creo que José Zúñiga quedaría aquí aunque es un poco cuadrado Les digo, todos somos una mezcla de varias Excepto yo, güey, yo al chile soy más oblongo que la chinga Aquí como la frente es más prominente y la quijada débil estaría bien reforzar la quijada con textura de una barba corta o también una barba voluminosa y completa Los triángulos se notan de volada cuando de tu quijada a tu barbilla formas un triángulo invertido y tus pómulos son paralelos a tu frente En esta cara tendríamos al bic Que sí, debajo de toda esa grasa corporal tiene una cara triangular Con una quijada triangular tan prominente una barbita de chivo o de bigote no se vería bien, se vería muy restrictiva Por eso lo poco que le salió al bic no se ve bien Se ve mejor con las puras patillas O una barba completa y gruesa pero mantenida a los lados para contrarrestar la frente Serían opciones viables Los cuadrados, pues estás cuadrado, güey Ya sea muy cuadrado, cuadrado operado o medio cuadrado como Diego Guirao Entonces estas quijadas extremadamente cuadradas pueden ser suavizadas con un poco de volumen aquí en el bigote o en la barbilla Rebajando un poco los lados para quitar la tensión de esa quijada tan cuadrada Y si quieres dejarla descuidadita de acá arriba sin delinear mejor, eh Porque una línea muy marcada va a enfatizar tus líneas ya marcadas Luego ya vas a parecer huevo esponja, güey Hablando de huevo esponja, las caras redondas no son completamente un círculo Pero casi, casi Güey, tú sabes que eres un círculo Si yo soy un balón de americano, tú eres un balón de fútbol Tú al contrario de los cuadrados quieres definir tu cara Contrastar tu suavidad con la estructura Para estos círculos definir con una navaja una línea recta es excelente O también una barba de candado fuerte aquí para alargar esta parte de la cara también funciona Si te fijas casi todas son contrastar, contrarrestar las características de tu cara Es alargada, acórtala Es redonda, defínela Es cuadrada, suavízala Y por último los diamantes Los guapos Oscar Barrón Tío Minoxidil Yacid de Barba TV El Minoxidil Y Calamardo Guapo Mira esos pómulos También es un poco alargada con una quijada angular Estas personas tienen que tener una barba neutral porque ya su cara es muy angular Ángulos muy rectos no contrastan Queda mejor la línea redonda También sus mejillas tienen esta ilusión de estar chupadas por estar más adentro que los pómulos Así que puedes llenarlas un poco o bajar su línea para tener una ilusión de tener más mejilla Entonces ahora que sabes qué estilo de barba elegir No puedes perderte estos 7 hacks que aplican para cualquier barba No puedes ver